Screencast Mac, tour por las novedades de OS X Mountain Lion 10.8 Developer Preview 1. Bueno chicos, ya tenemos más o menos acondicionado esto. Vamos a ver un poco las novedades de pasada para no entretenernos mucho. Lo primero que nos llama la atención, por ejemplo, es a la hora de ver las actualizaciones que ya no se encuentran como siempre en acerca de este Mac en actualizaciones de software. Cuando le damos aquí se nos abrirá la Mac App Store, como veis directamente, y esta con nuestra cuenta nos dirá si tenemos una actualización o no, que es con lo primero que me he encontrado que me ha parecido curioso. Entonces, ahora las actualizaciones de sistema más las de las aplicaciones compradas se encontrarán aquí. Bien, otra de las curiosidades es el Launch Path. El Launch Path trae, por ejemplo, así a simple vista en otras mejoras, pero si veis en la parte superior hay un buscador tipo Spoolive, Spoolive, perdón, que lo que hace es buscarnos las aplicaciones que tenemos. Por ejemplo, si queremos buscar Safari, pues escribimos SA y nos van apareciendo las aplicaciones que empiecen o contengan estos caracteres. Es una opción bastante útil ya que no tendremos que recurrir al Spoolive y podemos desactivarlo. Bueno, ¿qué más opciones interesantes puede tener? Pues al igual que iOS, podemos dejar pulsado el botón y desinstalar la aplicación con la clásica X de iOS. Y dentro de las aplicaciones que incluye, pues, como decía, lo han iOSizado. O sea, las novedades más principales son la inclusión de elementos que ya existían en iOS, como puede ser Game Center, os autenticáis con la peli y con el pago, y si tenéis juegos, tenéis vuestros logros, pues desde aquí podéis compartirlos y utilizar también los logros de juegos para Mac. Otra cosa también interesante son las notes, las notas. Como veis, también otro perfil típicamente de iOS. Yo lo tengo asociado, por ejemplo, a Yahoo, las notas, y si no las escribo, no podré escribir a menos que no me autentique. Pero bueno, el local funcionará, el buscador, y aquí para escribir, pues, yo como lo tengo asociado a Yahoo, tendría que logarme, supuestamente. Vamos a intentarlo. Y igual con Yahoo, pues no funciona bien. Vemos que no, que no. En fin, otra de las curiosidades, ya que las notas se nos resisten, es los reminders. Los reminders son los recordatorios. Para crear un recordatorio, como veis, esta aplicación también es típica de iOS. O sea, lo coge, y con la X, pues, se agrega una lista, no sé, lista de la compra. Y aquí te vas creando tu lista de la compra. Y ya la tienes como recordatorio. Tan fácil como esto. Ya, vosotros conoceréis esta aplicación, así que tampoco es plan de darle más vueltas. ¿Con qué más nos podemos encontrar? Pues con Message. Message es una aplicación que sustituye a iChat. y en concreto y en concreto es compatible con muchos de los protocolos. Yo, por ejemplo, tengo asociado a iChat, bueno, a Message, tengo asociado la cuenta de Google de Google Tag. De tal modo que si me habla alguien, en la mensajería que luego veremos, me aparecerá un aviso. Bien, más cositas. Pues, por ejemplo, Launchpad lo hemos visto, vamos a ver una cosa interesante o curiosa de Safari. Con la integración de las redes sociales nosotros podemos estar viendo una página con, como digo, con Safari, que es compatible con la tecnología de redes sociales. Podemos estar, por ejemplo, viendo un artículo de... Disculpa. Podemos estar viendo un artículo de nuestro blog de... de todo sobre tu Mac y decir, joder, pues esta noticia sobre... sobre Photoshop me parece interesante. Quiero compartirla. Y para compartirla antes teníamos que copiar la dirección, abrir el programa de Twitter, Facebook, tal... Pues ahora, con Safari, una de las novedades que tenemos aquí, la pestaña, el botón Share, compartir, y podemos utilizar desde Messenger, desde Email hasta Twitter. Aquí, por ejemplo, usamos Twitter. Estoy viendo un artículo de todo sobre tu Mac donde hablan de Photoshop Touch. Puedes añadir localización incluso si la tienes activada y... y si la activa, pues directamente nos saldrá el iconito, nos hará un loadir, nos buscará y... podremos hacer el envío de esto. Le damos a Send y ya lo hemos enviado. Supongo que el envío funcionará. No tengo cuenta aquí para... Bueno, sí. Puedo mirar con mi... con mi Twitter y puedo comprobar a ver si efectivamente se ha enviado. Pido disculpas, por cierto, por no poder llenar la pantalla ya que la... esta resolución que estoy utilizando no... no es la adecuada porque está bajo una máquina virtual pero bueno, para nuestro propósito sirve. ¿Veis? Aquí mi Twitter ha aparecido. Estoy viendo un artículo de todo sobre tu Mac donde hablan de Photoshop y nos viene en el enlace. Lo curioso es que no nos viene en el enlace corto o al menos eh... aquí no nos lo muestra corto. Bien, pues esta es una de las tantas utilidades que tiene Photoshop que... eh... bueno, como veis también tiene aquí el Reader en la parte derecha que ya ha sido mejorado y tiene más funcionalidades pues que ahora tampoco vamos a ver porque estamos haciendo un repaso así a grosso modo. Vale. Eh... otra cuestión en Finder que no lo voy a probar porque ahora mismo no tengo archivos pero cuando nosotros eh... bueno, la estética es parecida cuando nosotros hacemos una copia de un archivo a otra ubicación eh... automáticamente debajo del archivo nos aparecerá un contador de minutos o segundos o lo que vaya a tardar este... este... sí... este archivo en copiar. Vale. La siguiente cosa ya que lo tengo aquí abierto es el... el Gatekeeper. Esta opción hay que desbloquearla esta opción que viene en las opciones de Security y Privacity lo que hace es eh... en la web application de la web nos permitirá que solo podamos instalar de la Mac App Store de la Mac App Store o de eh... desarrolladores identificados o de cualquier sitio es una medida de seguridad que han implementado que es bastante básica pero que que es útil eh... que más eh... las cuentas han sufrido también un pequeño cambio ahora podemos elegir como veis hasta... hasta el de China podemos elegir operadores chinos otros y los clásicos que teníamos se ha añadido Cloud teníamos Exchange teníamos Gmail y Yahoo y se ha añadido Twitter lo curioso es que no se ha añadido Facebook no se ha añadido Facebook eh... si nos vamos por ejemplo a Google pues podemos elegir que queremos sincronizar de Google si nos vamos a Yahoo pues podemos elegir que sincronizar de Yahoo con Twitter pues lo mismo si queremos que que nos localicen cuando estamos haciendo Twitter directamente etc. y la cuenta de Cloud que ya la conocéis todos que podéis sincronizar lo que queráis eh... al hilo de esto pues eh... vamos a ver por ejemplo bueno lo que yo decía de las notas a ver si ahora sí el local como ya no está asociada me deja me deja crear algunas notas pero veo que de momento sigue asociada a la cuenta de Yahoo y nada bueno lo damos por por imposible claro tened en cuenta que es una preview y que eh... funcionará más o menos bien teniendo en cuenta que es efectivamente como digo la primera la primera beta eh... como digo eh... con las cuentas eh... ahora lo que podemos hacer otra cosa curiosa que he visto en Mail ya tenía precargado aquí que no cambia mucho tampoco no cambia el aspecto es exactamente mismo pero tiene una cosa muy curiosa que es el elegir una persona y añadirla a tus VIPs tú coges una persona la añadas tus VIPs te sale una estrella dorada y esa persona automáticamente eh... pasa a a la izquierda en tus contactos VIPs y en estos contactos VIPs como veis aparecerán las personas y todos los correos eh... básicamente es una regla un filtro que podemos aplicar que oye está curioso y al hilo de esto también utilizando eh... el modo más curioso también de el lado de iPad es las notificaciones con las notificaciones podremos añadir o quitar que podemos que podemos eh... tener notificado por ejemplo eh... yo lo he intentado y no sé si es porque de momento una beta porque yo soy muy torpe que también puede ser porque el screen card lo estoy haciendo sobre la marcha eh... lo he intentado pero no puedo eh... arrastrar por ejemplo aplicaciones si yo quiero eh... arrastrar FaceTime a las notificaciones no voy a poder como veis porque me sale debajo del icono la... el papel doblado para borrarlo entonces no sé si mmm... se hará de otra de otra forma yo de momento tampoco me he molestado para que nos vamos a engañar pero en principio quedaros con esto que las notificaciones están... podéis cambiar el tipo de notificaciones que no las dé que sean globo o que sean alerta eh... que... las notificaciones que pueda mostrar y las podemos ver cerramos bueno cogemos el panel y las podemos ver arriba a la derecha en la de Spotlight las podemos ver con un botón circulito que nos desplazará la pantalla y nos mostrará como veis nos desplazará la pantalla hacia un lateral y nos mostrará todas las actividades que tenemos planeadas eh... o sea para calendario o sea para o sea para eh... para message para correo etcétera como veis me acaba de dar un error el reminder o sea que como veis es un sistema que de momento está eh... bueno de aquella manera también ha encontrado una variación en calendarios ya no todo el calendario y en preferencias podéis ver que ahora el calendario se echa hacia un lado como veis en vez de desplazarse hacia debajo o sea también una buena opción que han implementado y creo que que de momento como preview está está bien eh... os he enseñado unas pocas de novedades que traerá el sistema y creo que con esto podemos cerrar de momento este screencast cuando salga una nueva beta la iremos probando e iremos incluyendo curiosidades bueno antes de que se me olvide porque hay gente evidentemente la mayoría que nos sigue por temas de accesibilidad contaros que la accesibilidad también ha cambiado ahora está todo en el panel de accesibilidad a la izquierda desde eh... display que es la primera opción donde podemos invertir los colores por ejemplo o usar una escala de grises y podemos cambiar el contraste o el tamaño del cursor esto antes no estaba ahora se agradece porque yo por ejemplo muchas veces se me pierde el cursor eh... también tenemos voiceover a la izquierda y voiceover no ha cambiado no ha cambiado lo único el... ha cambiado donde localizarlo pero el sitio es el mismo como se ralentiza un poco voy a intentar probar la voz no sé si se escuchará a ver el mejor modo de prever el futuro es inventarlo vamos a probar otra vez ya que está bajo los altavoces se escucha distorsionado pero como digo es por por la virtualización podéis bajar todas las voces que queráis como en el anterior Lion que son gratis veis se escucha un poco distorsionado pero bueno es es normal es culpa de de la virtualización y también tenemos por fin el zoom en un sitio localizable que solo con activarlo lo tendremos igual que como lo teníamos en 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 el en el low leopar yo diría que al menos en esto en el zoom nos han escuchado y y lo han puesto lo han puesto en un sitio que al menos para nosotros es más accesible hay más opciones de accesibilidad pero bueno eso ya lo dejo para que cada uno lo desvele y lo desgrane a su manera ya que como sabéis no es una de mis especialidades en fin pues esto ha sido todo espero que más o menos os hayáis hecho una idea por donde va a ir encaminado este nuevo sistema operativo y espero que os guste o que o que al menos le deis una oportunidad yo lo veo muy curioso no está mal pero bueno irán mejorando otra novedad por cierto que leí en noticias no perdón en Apple Esfera muy curiosa es que ahora podemos elegir yo aquí no lo tengo no puedo hacer la prueba pero podemos elegir varios discos para hacer la copia de seguridad de tal manera que podamos hacer una copia de seguridad de unas cosas en un disco y de otras en otras supongo que será esa su finalidad y ahora sí esto ha sido todo espero que os haya que os haya gustado el vídeo espero que bueno que lo probéis si sois desarrolladores que nos contéis vuestras impresiones y que no dudéis en en comentarlo también leéis en noticias 3D o en Apple Esfera veis como veis da muchos errores todavía no sé ya si será por la virtualización en Apple Esfera leí que también tenían muchos salvapantallas y y los tendrá lo que pasa es que como ha tenido un error bueno lo habéis visto antes de que de que el error surgiese así que lo dicho tiene novedades curiosas igual a mucha gente no les no les interesará otro sí pero lo importante es que se están haciendo cosas y que y que poco a poco pues vamos ampliando este sistema espero que bueno si nos ha gustado de todos al menos a gusto de la mayoría desde aquí me despido un fuerte saludo a todos espero que como digo os haya gustado el vídeo y podéis compartir vuestra experiencia conmigo en el screencast o en todosobretumas.com o en todosobretumas.com que es donde voy a colgar el vídeo con youtube un saludo a todos y hasta la próxima y y y y y y